Así que, vamos a estudiar y llegamos así, así que tenemos que ver el estado. ¿Dónde está la banda? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿El parqueo o sí? Sí, ahí sí, ahí. ¿Cuál es? El de allá, el de frente, frente, frente. ¿Este no? Ajá. ¿Este acá? Sí. ¿Lleva la moto aquí? Sí. ¿Hay bronca? No hay bronca. Ah, bueno. No debería de. Estamos en Navidad.